El momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola queridos míos, que Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Nosotros estamos hablando en estos últimos días sobre la honra, la honra a quien tiene honra y solamente uno, una única persona en todo el universo, en los cielos y en la tierra tiene honra. Es digno de toda honra, de toda gloria, de toda majestad. Es el Señor Dios, el Señor Jesucristo. Muy bien, cuando Dios habla de honra, Él cita, Él menciona la relación entre los hijos y sus padres, entre los siervos, los empleados y sus señores. Entonces, vea el texto donde dice, Él dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si, pues, soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Mi temor, dice el Señor de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Entonces Dios dirige esta palabra a los sacerdotes que representaban a todo el pueblo de Israel. Usted puede leer eso en Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Los sacerdotes representaban a todo el pueblo, a toda la nación de Israel. Porque toda la nación de Israel llevaban sus diezmos y ofrendas y los entregaban al sacerdote. Los sacerdotes recibían sus diezmos y, claro, los sacerdotes, delante de las necesidades vigentes de los más pobres, de los que no tenían nada para comer, los sacerdotes ayudaban a esas personas más pobres. Pero la cultura, la cultura judaica, exigía y exige que se den ofrendas y diezmos al Señor. Esa es la cultura judaica. Ya era la cultura. Entonces tenían que llevar a los sacerdotes, el pueblo tenía que llevar a los sacerdotes sus ofrendas y diezmos y ellos los hacían como algo normal en sus vidas. Normal, normal. Así como las personas pagaban impuestos a César, también le daban a Dios lo que era de Dios. Pero Dios les habla a los sacerdotes de la siguiente forma. Vea el texto siguiente. Él dijo, ¿robará el hombre a Dios? Es decir, ¿puede el hombre robar a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y él añade, en vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y ellos robaban, los sacerdotes robaban en aquella época porque no le daban a las personas necesitadas, aquello que debían darle. Ellos no pasaban lo que Dios les había dado. Porque era mucha abundancia. Los sacerdotes recibían de forma abundante, tanto que había, junto al templo de Salomón, en aquella época, un banco. Había una casa, llamada Casa del Tesoro, donde se juntaban los tesoros de la Casa del Señor, las ofrendas, los diezmos. Entonces, los sacerdotes tenían condiciones de ayudar a los necesitados. Aquellos que estaban pasando necesidades, hambre, iban a los sacerdotes y los sacerdotes los ayudaban, como se hace hoy. En la Iglesia Universal del Reino de Dios, hacemos eso a través de la bolsa familiar. Nosotros les damos una bolsa, una bolsa de alimentos a las personas necesitadas. Hemos hecho eso de una forma aleatoria. Claro, no solo con las personas que han venido hasta nosotros, nosotros vamos a las comunidades y ofrecemos esas bolsas familiares. Les ofrecemos esas bolsas familiares también a los seres queridos, de los presidiarios, de los detenidos, además de hacer un trabajo social, un trabajo espiritual entre los detenidos, también lo hacemos con sus seres queridos. Por lo tanto, ese es un servicio que la Iglesia Universal de Dios presta con solidaridad, porque cree que así es la voluntad de Dios. Pero los sacerdotes de aquella época no hacían eso. Ellos no querían ni saber si las personas estaban muriendo de hambre. Ellos querían disfrutar de los beneficios que tenían dentro del templo, o mejor dicho, de la casa del tesoro. Entonces Dios dijo lo siguiente, traed todos. Él dijo, traed todos, todos, todos. Es decir, todas las personas, tanto los miembros, tanto el pueblo, las personas comunes como los propios sacerdotes. Entonces, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor de los ejércitos. Después, dice, él invita, y probadme ahora en esto. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Después, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, que además es lo que estaremos haciendo este domingo, porque él mismo nos invita a probarlo. Y si usted no acepta hacer una prueba con Dios, entonces quédese afuera. Pero nosotros vamos a hacerlo con aquellos que aceptan, que creen, porque para probar a Dios, primero tiene que probarse a sí mismo. Por lo tanto, Dios dijo, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, nosotros estamos viviendo en pandemia, estamos viviendo un momento de hambre, un momento de desempleo. El estado, digámoslo así, del pueblo en general, es deprimente, porque no hay comida, no hay casas, no hay, en fin, no hay nada para el pueblo. Normalmente, la mayoría de las personas está pasando privaciones, necesidades, y está bajo la maldición que ha caído sobre la tierra. Entonces, nosotros estaremos usando, usando la palabra de Dios para cobrarle, para hacer una prueba con él, a fin de que él derrame las bendiciones que ha prometido en su palabra. Él dice, y probadme ahora en esto, dijo el Señor de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En el versículo siguiente, dice, reprenderé, también por vosotros, reprenderé al devorador. Actualmente, el devorador, en los días de hoy, es la pandemia. La pandemia, el coronavirus está devorando todo lo que los gobiernos tienen. ¿Por qué? Porque es una maldición generalizada, global. Y Dios promete reprender al devorador. Dios promete reprender al que ha consumido sus fuerzas, consumido su salud. Dios promete reprender. Entonces, delante de este texto, nosotros tenemos condiciones de cobrarle a Dios el cumplimiento de su palabra. El obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. www.ovipomacedo.com Mi nombre es Rosa. Antes de tener un encuentro con Dios, era una persona muy agresiva, muy violenta con mis hijos, era una persona muy mal educada. Peleaba con mi marido, vivíamos en discusiones. Mis pensamientos rondeaban de estar sola, de separarme. Quería buscar a través de esas cosas, esas cosas espirituales, que me digan qué es lo que me deparaba el destino más adelante. Y siempre me decían lo mismo. Vas a terminar mal, vas a terminar sola. Yo me guiaba por lo que me decían. ¿Para qué buscar la felicidad? ¿Para qué estar bien estar bien si yo sé cómo voy a terminar? O sea, que fue todo un caos mi vida. Algo dentro mío era que hasta me atormentaba, pateaba las paredes, porque era algo que yo decía, no, yo voy a, tengo que ser así, o trataba de, no sé, hay algo dentro mío que no me dejaba ser, cambiar, ser, cambiar, ser diferente. Era una persona por dentro muerta, porque vivía, porque respiraba, pero por dentro no. Pensé suicidarme, pensé tirarme las vías, pensé en muchas maneras de quitarme la vida, pero algo también me decía que lo haga, pero al mismo tiempo me daba miedo, por eso nunca, nunca llegué al extremo de hacerlo. Escuché al pastor, hablar como uno tenía que entregarse, no que era muy importante. Fui cambiando constantemente mi manera de ser, los tratos con mis hijos, con mi marido, inclusive las personas que me veían siempre violenta me decían, estás cambiada, ¿qué te pasó? Y yo miraba y le decía, ¿por qué no? Se te ve diferente, se te ve diferente la cara, tenés otra expresión, ¿no? Y eso es lo que yo decía, tú lo que está haciendo Dios dentro mío, que me estaba haciendo cambiar, me estaba haciendo ser otra mujer diferente a la que era, inclusive con mis hijos, ¿no? y fue algo maravilloso tener el Espíritu Santo dentro de uno. El Espíritu Santo es el que me guía día a día, ¿no? El que me da discernimiento, ¿no? El que me da entendimiento, el que me da manera de pensar las cosas. Es totalmente diferente. Soy totalmente feliz con mis hijos, con mi familia, soy feliz con todo, ¿no? no tengo explicación, es algo maravilloso.